Si estás buscando una meta alternativa para tus vacaciones, entonces Senegal es tu próxima destinación. Tierra de colores intensos, de sonrisas, hospitalidad y emociones, la puerta de África. Bienvenidos a la tierra del Teranga. Bienvenidos a Senegal. Bienvenidos Senegal, Teranga, Teranga. La tierra que te encanta y te roba el corazón en un calidoscopio de ambientes naturales. Se pasa de los densos bosques de la Casamance en el sur, al desierto de San Luis en el norte, y en el centro, florestas de baubás centenarias que nos acompañan durante el viaje que nos llevará a descubrir los más de 700 kilómetros de costa. Nos encontramos en África Occidental y Senegal es mejor conocido por su conformación geográfica a forma de cabeza de león. Nuestra aventura comienza en el norte, después de aterrizar en Dakar con un vuelo de 6 horas aproximadamente. Después de conocer a Sole, nuestro guía incansable, que nos llevará a descubrir su maravillosa tierra, Bienvenidos a Senegal desde tu hospitalidad Teranga. Nos dirigimos a San Luis, es capital que desde el año 2000 ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y que ha sabido conservar sus antiguas casas de la época colonial. Muchos de estos edificios hoy se están convirtiendo en hoteles para hospedar un sinnúmero de turistas que deciden visitar la isla. Sí, porque San Luis es también una isla que se comunica a la tierra firme por medio de un puente de hierro, proyectado por Gustavi Fell. Hoy se puede admirar completamente restaurado, largo 506 metros y con una parte central, con un sistema de rotación para dejar pasar los barcos por el río Senegal. Cruzando el puente se cambia el medio de transporte. Nos montamos en un coche con caballo que nos llevará a descubrir la isla. Este es seguramente el mejor medio para visitarla, pues se puede vivir más cerca a la población, con sus miradas, con sus colores, con la cotidianidad, que aquí se traduce en el mercado del pescado. Un mercado abarrotado, donde miles de personas se encuentran y trabajan constantemente para descargar el pescado destinado a la venta o al secado. Aquí el olor es realmente fuerte. Este mercado no se puede describir, se debe vivir personalmente. Seguimos a bordo del coche con caballo y pasamos por el pueblo de los pescadores, donde muchos niños contentos nos saludan. Desde San Luis nos dirigimos hacia la boca de la laguna de Barberí. Allí nos reciben en un ecoloche. Las habitaciones son todas realizadas con madera y tienen una vista fabulosa hacia la laguna. Desde aquí, llegamos en Piragua a la isla protegida, donde muchas especies de aves hacen sus nidos y donde lógicamente está prohibido bajarse. Pero a nosotros nos basta con observar de lejos esos espléndidos ejemplares. Regresamos a las habitaciones, justo en tiempo para asistir a una espléndida puesta del sol, una de esas que solamente África te puede regalar. Muy temprano en la mañana, salimos para llegar hasta el lago Rosa, muy sugestivo por su color. El efecto se debe a la presencia de un tipo de alga, la cual presenta una pigmentación rosada. Pero el lago es famoso además porque exactamente era aquí la meta final de la legendaria carrera París-Dakar. En sus orillas, hombres y mujeres trabajan sin cesar en la recogida de la sal. Montados en un 4x4, nos aventuramos sobre las lomas del desierto que terminan en el océano Atlántico. Una sensación de libertad nos envuelve, y no hay nada más bello que correr por kilómetros por estas playas cándidas. De regreso, pasamos por el pueblo Pel, poblado por pastores seminómadas que ya viven entre el desierto y el mar. Obviamente, aquí también los niños nos reciben con mucha alegría. Dejamos el desierto atrás y nos dirigimos hacia Dakar, donde cogemos un barco que nos lleva hasta la isla Gore, distante 3 kilómetros de la costa. Gore fue proclamada Patrimonio de la Humanidad en el año 78. En la isla se encuentra la Casa de los Esclavos, que desde el 1444 hasta el 1848 ha visto transitar millones de africanos. Hombres, mujeres y niños desgarrados de su tierra de origen para ser deportados y convertidos en esclavos de las Américas, una de las páginas más tristes de la historia de la humanidad que aún hoy duele. Eran capturados y convertidos en prisioneros por mucho tiempo, en celdas estrechas, frías y oscuras. Después, eran encadenados en parejas, con una bola de 12 kilogramos en el pie y conducidos hacia los barcos para un viaje sin regreso. En la isla se encuentra la estatua en memoria a los tantos africanos, convertidos en esclavos por la locura del hombre. Hoy la isla es sobre todo turística. Se puede visitar a pie. Hay hoteles y pequeños restaurantes, además del usual bazar, donde dejarse abrumar de la población y de la frenesí de las compras. Regresamos a Dakar para proseguir nuestro viaje. Próxima parada, Salí, estación balnearia de la Petit Cotte, rica de muchos complejos turísticos, con todas las comodidades necesarias para pasar unas vacaciones en la playa. La estructura que nos hospeda ha organizado un espectáculo típico para hacernos sumergir, si fuera posible, aún más en la cultura senegalesa. Mañana nos espera una larga jornada. Primera etapa, la Reserva de Bandiat, creada en el 1986 para la regeneración de la flora y la fauna, que durante siglos ha sufrido muchos daños por causa de la caza furtiva. Aquí muchos animales nos esperan, los búfalos de la sabana, las cebras, jirafas, y hasta los rinocerontes blancos y cocodrilos. Claramente, siendo una pequeña reserva no se encuentran los grandes predadores, pero la experiencia de encontrar a los animales de cerca es siempre muy emocionante. El viaje continúa, dirección sur, próxima etapa, Yoal Fadiou. Yoal es también el pueblo natal del amado presidente, Leopold C. Darcengor, y nosotros vamos en dirección a la isla de Fadiou, comunicada con la tierra firme por medio de un puente de madera largo 400 metros. Aquí tampoco circulan autos, y la población es muy cortés y hospitalaria. Todos nos saludan y nos indican la dirección para llegar al cementerio. Sí, es extraño, pero llegamos hasta aquí para visitar un cementerio, pero no un cementerio cualquiera, uno muy especial. Se encuentra en una isla hecha toda de conchas, porque aquí las mujeres que secan los moluscos siguen poniendo las conchas siempre en el mismo lugar. Y han creado una isla que con el pasar del tiempo se ha convertido en el propio cementerio. Además de esto, el lugar es importante porque aquí se encuentran tumbas cristianas y musulmanas juntas. Un elemento que aún más nos hace entender el espíritu del pueblo senegalese. Un pueblo abierto y tolerante. A lo lejos, vemos otra isla que alcanzamos con una estrecha piragua. Aquí hay algunas cabañas de madera y paja, donde se meten los recogidos a secar. Nos trasladamos de la costa en dirección al centro de Senegal. A 190 kilómetros de Dakar, se encuentra la ciudad santa de Taúba. Aquí aún está vigente la ley de la califa, y está prohibido fumar, beber, y las mujeres deben cubrirse con el bello. Delante de nosotros, se aprecia la grande y majestuosa mosquea. La más grande del África Negra. La construcción de este importante monumento ha durado 32 años, aunque aún no está completamente terminada, pues continuamente se realizan trabajos para embellecerla. Después de la visita a la mosquea, llegamos a Font Dune, donde cruzamos el río Solum, que efectivamente es un brazo de mar. Lo atravesamos en una barcaza que carga solamente 7 u 8 coches y un camión. La distancia es corta, más o menos media hora de navegación, pero nos ahorra alrededor de 180 kilómetros. Nuestra última etapa de hoy es Tubacuta. Nos dirigimos hacia el Parque Nacional del Delta del río Solum. Nos encontramos en la frontera con Gambia, y aquí la vegetación es muy diferente. Dejamos atrás las tierras secas y nos sumergimos en aquellas más verdes y exuberantes del sur. Llegamos a tiempo al centro turístico para asistir a una puesta del sol asombrosa entre Baobat y Manglares, la puesta del sol perfecta, la que te hace exclamar, África, la misma puesta del sol que ha encantado a poetas y escritores de todo el mundo. Al día siguiente, el centro turístico se presenta en todo su esplendor, completamente sumergido en la vegetación, con Baobat gigantescos que rodean la piscina, donde algunos aprovechan para tomar un poco de sol. Pero nosotros no vinimos aquí por el sol, y es por eso que nos vamos a descubrir el pueblo de los pescadores, donde decenas de niños nos reciben corriendo, siguiendo nuestro pick-up y el camión. Niños que nos han acompañado durante toda la visita del pueblo y que se han exhibido en combates de lucha, siendo ésta el deporte nacional aquí en Senegal. Por la tarde, nos encontramos visitando la Reserva con las Piraguas, Reserva Clasificada Patrimonio Mundial de la Biosfera, del Delta del Solum. Seguimos el camino entre los manglares y la lenta corriente del río nos invita a la contemplación y a la paz. Nos bajamos en la Isla de las Conchas y desde lo alto, contemplamos la inmensidad de la Reserva, reino indiscutible de aves de todas las especies. Reserva Clasificada Patrimonio Mundial de la Biosfera 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 de la Biosfera, Nace un nuevo día y nuestra aventura continúa. Con un vuelo interno, llegamos a la región más meridional del Senegal. Nos dirigimos a la Casa Mance. Desde el avión, el espectáculo es magnífico. Solamente la naturaleza incontaminada y se logra distinguir la floresta y los varios ríos que la atraviesan. La Casa Mans roba el corazón del viajador Y siguiendo sus carreteras Nos damos cuenta que esta es la verdadera África Con sus casas a impluvio Construcciones únicas Adaptas para recoger el agua de lluvia Algunas incluso son del 1700 Aquí en el pueblo predomina el árbol Sacro Fromage Debajo del cual se reúnen los sabios Que son las personas más ancianas del pueblo Pero es también un lugar donde se llaman a los espíritus Y los santeros practican la santería En un jeep 4x4 llegamos al pueblo de Sangahuat Convertido en pueblo museo Y el santero nos ha explicado Cómo se desarrolla la vida y los ritos de la sociedad y hola Inmediatamente después visitamos el Eco Park Un parque donde se encuentran muchas especies de plantas De las cuales se obtienen medicinas naturales Pero el hambre se hace sentir Y llegamos a Chacuana Donde almorzamos con el típico plato senegalese El tibudien y las ostras en la orilla del mar Mientras tanto en el pueblo se riega la voz que hay extranjeros Y en muchos se reúnen para darnos la bienvenida Con una danza típica del lugar Es siempre un placer asistir a estos cantos y bailes Que representan la cultura de un pueblo Nos trasladamos a Capskirrin La parte más meridional de Senegal Una larga tira de tierra Estrecha entre la floresta pluvial de Guinea Las aguas del océano Y las calientes sabanas del interior Un cóctel de extraordinaria belleza Sus playas anchas No tienen nada que envidiarle a aquellas del Caribe Con las palmas altas Y la arena dorada Aquí son muchos de los centros turísticos de alto nivel Que están listos para hospedar a los turistas Llegamos al hotel que nos hospedará Donde un grupo de mujeres de la zona Bailan al ritmo frenético de los tambores Y otras percusiones que aquí se llaman Yembe Después de este fantástico espectáculo Y la relativa cena Nos vamos a la cama Mañana nos espera una intensa jornada Esta vez nos vamos en Piragua Estas son embarcaciones nacionales Todas lindas y con colores muy llamativos Será una jornada dedicada a visitar las pequeñas islas Que rodean a Capskirrin Primera etapa La isla de Eji Llamada también la isla de los santeros Donde las mujeres Ya están a la obra limpiando los moluscos Para ponerlos a secar La isla es realmente pequeña La dejamos para dirigirnos a la isla de los pescadores El Enki Llegando se siente un fuerte olor de pescado Que han dejado secándose al sol Nos explican Que aquí los pescadores llegan a estar en alto mar Hasta 15 días Y conservan el pescado En grandes contenedores llenos de hielo Nos quedamos sorprendidos Al ver el lugar donde secan el pescado Muchas mujeres lo tienen muy ordenado Sobre bancos de madera Y lo giran De modo tal que el sol lo seque correctamente Estamos de nuevo en Piragua Y navegamos los canales ricos de manglares Hasta llegar a Caravan Donde nos paramos a almorzar La isla era también una prisión para los esclavos Que venían capturados y enviados en América Hoy sus playas se han convertido En un lugar perfecto para relajarse Nuestro viaje en Senegal llega a su final De esta tierra nos llevamos en nuestros corazones El recuerdo inolvidable de los colores Los sabores De la naturaleza De majestuosos paisajes De las miradas de los ojos profundos de los niños Y la calurosa hospitalidad del pueblo Que se puede resumir con el clásico saludo típico senegalese Teranga Hasta la vista Y hasta la próxima aventura Teranga Senegal Teranga Senegal Teranga Senegal Teranga Senegal Gracias por ver el video.